Y ya está. Mira, primero vengo a estar gozando. Esta noche todos los cubanos vinimos aquí a bailar y a gozar. ¿Cómo es? ¡Pagui! 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 ¿Tú sabes por qué? Porque mi tambor te lleva a la pista Como sea Amarrado A bailar todo el mundo Dice así Dilo coro Mi tambor te lleva a la pista Como sea En mi tambor que suena Como dice mi coro De nuevo Mi tambor te lleva a la pista Como sea En mi tambor que suena Mi tambor que suena